Chicos, mirad todos esos regalos Nos los han traído los reyes magos Vamos a abrirlos Venga, vamos Mira este regalo, que grande, chaval Es más grande que yo, incluso Y pesa, que flipas No lo puedo levantar, ni siquiera ¿Qué será esto? Que ganas tengo de abrirlos, Darwin Nunca nos habían traído Uno regalos tan grandes, chaval Y tanto regalo, ¿no? Yo voy a empezar por este Que es mío Pesa, Ares Pesa, Ares Venga, dale, Ares ¡Vamos a esto! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Es una tabla de snow! ¡Una tabla de snowboard, Ares! ¡Mira qué es esto! ¡Qué te pediste, Ares! ¡Está guapísima! ¡Mira, Ares! ¡Es casi tan grande como tú, eh! ¿Y eso que son coyotes o qué? ¡No lo sé! Son... Son medio dragones, medio ratas ¡Medio dragones, medio ratas! Bueno, voy a abrir yo mi regalo ¡Venga! ¿Qué es este? ¡Ese! ¡Mirma, está grande como tú, chaval! ¡Qué pasada! ¡Para cabrón! ¡Sí, mira! ¡Mira! ¡Qué te perdura! ¡No pesa tanto este, pero vamos a abrirlo! A ver... ¡Está bien envuelto, Ares! ¡Qué chulo! ¡Es otra snow, mira! ¡Es grande! ¡Mi snowboard! ¡Qué guapo! A ver... Mira, Ares, es mucho más grande que Ares Mira, aquí tiene un coche, al parecer O no sé lo que es eso Y aquí, otro coche también Mira, mira qué guapo, eh ¡Mirma! Y está perfecto, con mi tamaño, eh Mira, qué tocho Yo voy a seguir abriendo y voy a coger este, que es mío Ares, dale, ábrelo, a ver qué tiene ¡Ay, ay, 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 ay ¿Vale? ¿Narca a Nike? Sí, narca a Nike, totalmente Nike A ver, ¿vamos a Ares por aquí? No, 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 es así, Ares ¿Por dónde es? Ahí, por aquí ¡Qué ansias! ¡Mi madre! ¡Dale, Ares! ¡Que no se acaba! A ver, Ares Por aquí Ahí está ¡Ahí, ahí! ¡Está guapísimo! Son las botas para el snowboard Mira, ponte las Ares, a ver qué tal te quedan Pero esto tiene más series que Netflix, chaval Mirad esto, que aquí no me coge Bueno, voy a ir yo abriendo el siguiente mío Y es este Voy a abrir los Vans A ver qué tiene ¡Oh! ¡Son mis botas! ¡Qué suerte! ¡Son Vans! ¡Viva! ¡Qué guapas, Darwin! ¡Qué guapas! A ver, me las voy a poner Pensé que hubiera unas Vans Para Snow, tío Están guapísimas Y yo tampoco No tenía ni idea de que existían Chicos, vamos a probarlo Las pedazos de botas Ares Mirad Le quieres quedar esta ruidita para este lado Vale, pues ponme esta Primero, chico ¡Uy! A ver ¡Ay! ¡Qué me mata! A ver, lo quinto Yo ya me he puesto las botas No sé si las tengo bien puestas Pero bueno, me quedan bien Y mira, para caminar Parezco un payaso caminando así Mira, puedo caminar así Bueno, vamos a hacer snow a la nieve, ¿no, chicos? ¡A la nieve! ¡Qué nieve! Yo soy un bombero Bueno, a la nieve no A la terraza Pero venga, vamos ¡Ah, vaya, el jardín! A ver, ¿cómo se pone esto? Yo sé correr con esto Ya aprendí Ares, tienes que meter un zapato ¿Por aquí? Sí, por ahí, sí, mamá Seguro que sí, mira ¡Ay, va! La parte de atrás Mira Yo no voy a ser capaz de ponerme esto Venga, va, a ver Vete ¿Y esto? Este ¿Y este? Vale Ese Es que se pierde el equilibrio Es súper fácil Es imposible Espera Es que no sé No sé cómo sacar esto A ver ¡Ah, vale! ¡Qué fácil! Venga ¿Cómo es esto? Ahora se ancla aquí por dentro Y le tienes que dar con esto Está listo Mirad La correa va aquí Y se aprieta No sé Después de mil años Por fin hemos conseguido ponerle las tablas y las botas Con los anclajes a estos dos ¡Y mira, mira! Va a girar ¡Muy bien! Es el movimiento de cadera ¡Oh, oh, oh! No vayas a fastidiar el snow antes de usarlo ¡Oh, oh, oh! Hay un movimiento ahí ¡Oh, oh, oh! Mira ¡Oh, oh, oh! Voy para dentro de casa Parezco un pingüino A ver, es que ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ah! Así no, aquí Aquí ¡Uh! 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 Ahora para allá Y mira Para hacer el caballito Levantas esta pierna ¡Caray! ¿Cómo lo controlas ya? Venga, tira Para casa ¡Tira para casa! ¡Tira, tira, tira! ¡Ja! ¡Ja! Venga Vamos a seguir abriendo ¡Vamos! Mirad Que tengo aquí Tres regalitos Este es para ti A ver Este es para ti El de calle Y este para mí ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de abrirlo! Venga, Darwin, empieza A ver, voy a abrirlo ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un gorro, Ares! Mira Para ir A hacer snub Y ponérmelo debajo del casco Por ejemplo Está guapo, ¿eh? ¡Guay! Está guapísimo, ¿eh? A ver, Ares Abre el tuyo ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Otro gorro! ¡Oh! ¡Qué guapo! El de calle con flow ¡Mira, Ares! ¡Tremendo! Parece un placer o así Ese a mí me va a quedar genial, ¿eh? Ares con mi color de pelo A ver, Ares, Ares ¡Ay, me encanta! Un gorro, para ti De mi rollo total Mirad que guay me queda, ¿no? A ver Mira ¿Eh? Ahora parecemos los tres pitufos Pitufo gruñón Pitufina Y el pitufo viejo Que guay Me encanta Bueno vamos a seguir Vamos a seguir con el pedazo Regalo más grande Yo estoy viendo esos dos paquetes Y estoy flipando Yo creo que es un robot gigante Que hay que montar Un robot gigante Vale chicos Estos dos pedazos de regalos Tienen mi nombre Pero me vais a ayudar a abrirlos Vale, vale Voy a empezar por este Mi madre que ilusión me haces Venga una niña pequeña Venga, una, dos No puede ser No puede ser Los sofás que había No puede ser Que locura Son grandes Abrí ese Abrí ese Abrí ese Venga Son las partes ¡Qué malditas! ¡Qué pasada! Venga chicos Vamos a montarlo todo A ver cómo queda ¿Vale? Venga, vamos Chicos, mirad cómo ha quedado el sofá Es precioso Y sobre todo es de mi estilo total Me encanta Fuera de lo normal Y aparte Desde aquí puedes ver unas películas Así todas patas rojas Y la verdad es que es muy cómodo Yo aquí estoy de super chill De super chill Sí, estoy genial A gustísimo Inemisión Menos mal que tienes muelles esto Menos mal Si no se rompe el niño ya Y lo mejor de todo es Que este puff de aquí Es una mesa Mirad ¿Eh? Una mesa que ocupa Mirad qué bonito que me ha hecho Lo hago así Super chuli Me encanta Me encanta Chavales Si queréis un vídeo de Ares y yo Haciendo Snow por primera vez Tenéis que dejar muchísimo apoyo En este vídeo Y recordad Chicos Seguirnos en todas En nuestras redes sociales Os dejaremos por aquí Los Instagrams Y como siempre Espero vuestros Likes Vuestros comentarios Y los vamos a ligar Muy parda ¡Yuhuu!